Vale, y vale, a ver, hoy estamos de, bueno, tenemos que coger la ruta toledana, ¿era? Toledana, o estoy equivocado, a ver, vamos a ir primero a mirar el mapa, antes que nada Y ahora vemos para donde tenemos que ir, vale, si, ruta toledana y dirección Madrid Hoy tenemos un día muy, 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 muy tocho en cuanto a vídeos, diría yo, a ver, en mi opinión, ¿vale? Pero yo diría que tenemos esto que es camino a Madrid, que ahora me debería dejar pasar, ¿ves que me dice este hombre ahora? No puedo interactuar con él, o sea, simplemente está para no darme el paso antes Ah, cabrón Bueno ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale, historia Me he cagado, digo, de repente viene Celeb, digo algo Mario, siento no haber llegado a tiempo a Mérida Necesitaba ponerme en contacto con el profesor Félix para contarle todo lo ocurrido Hostia, cuidado El profesor Hilario ha atrapado a Entei, ¿verdad? Esto es algo muy grave Efectivamente lo es Asumiré mi responsabilidad y os ayudaré a pararle los pies Vale ¿Qué quiere decir con asumir su responsabilidad? Fui yo quien le habló a Hilario sobre la leyenda de Entei Y le metió en la cabeza todas esas ideas sobre sus poderes Hostia, cuidado, ¿no? Éramos jóvenes estudiantes, nuestro sueño era poder ver a un Pokémon legendario alguna vez en la vida Hombre, el sueño es de cualquier entrenador, ¿no? Ver un legendario, aunque sea Aunque luego me mate, ¿no? Pero yo que sé En parte me siento responsable de que se haya obsesionado con ese Pokémon Bueno, en parte sí, la verdad Hilario quiere utilizar los poderes vitales de Entei para traer a su hija de vuelta a la vida No me cabe ninguna duda No pudo curarla de su terrible enfermedad y el resentimiento le carcome Hasta el punto de tomar una medida tan extrema como esta ¿Cómo de fuerte eso os habéis hecho realmente? ¿Estáis preparados para esto? Te lo podemos mostrar en vivo y en directo, profesor Hostia, combate con Sofía, me cago en su puta madre Mario, tengamos un último combate Ya no combatimos más con Sofía Va a tener la mega de su starter 100% vaya Tengamos un último combate para comprobar la fuerza de ambos Va a tener la mega de su starter y ya está, digo yo, ¿no? A ver, yo empiezo con... Con mi... Con mi Senna Vale, yo diría de empezar haciéndole un... Puño fuego A ver si le puedo quemar y le bajo el ataque físico Y ya meto al... Al primate ¿O no? Que miedo lo que quita Tajo Aere Haca de puta A ver, bueno, mientras estamos en este combate Que va a ser... Parece que es un pelín largo A ver, tampoco largo, pero me entendéis, ¿no? Os cuento el día, tocho Vale, nivel 62, bien ¡Piro desgarro! ¿Esto qué es? ¿Qué es? Ataque sin piedad que suele ser un golpe crítico Y puede causar quemaduras Hostia, mucho mejor que puño fuego, ¿no? Aunque tenga 5 menos de potencia A ver, le voy a quitar acróbata Realmente acróbata no me está sirviendo de nada Y así tengo puño fuego y piro desgarro Ahora lo probamos Boga león Mierda Aquí estoy jodido, ¿eh? Picho agua, picho agua, picho agua Vale Voy a meter a Martín Para ver si le puedo paralizar con el puño a trueno Y de ahí sacar ventaja Aunque no me acuerdo si le dejé puño a trueno o no Y esto puede haberse una cagada Ha sido una cagada Pues nada Yo diría de meterle enfado y ya está Es lo que hay A ver, la mega Qué guapo, ¿no? Cañón de proa Ese es su movimiento Zumbido y me mata, vale Hostia, qué guapo, ¿no? Vale, es que probablemente va a ser más rápido Y me va a joder la vida Ya huele la puta Esfera oral No me mata Picado imperial no le quita mucho Pero hay que seguir intentando el pulso sombrío No me mata el pulso sombrío Avalancha Nada Cañón de proa Es su movimiento Y si le mato con el movimiento del mío, ¿qué? Si le mato con piro de esgarro, ¿qué pasa? Voy a meterlo A ver qué pasa Piro de esgarro Me gusta la animación, ¿eh? De piro de esgarro Electros Está de aquí Voy a meter a Alex Aunque sea para que no muera Sena Vale, lo que estaba diciendo Que aquí Ya creo que puedo estar más tranquilo Creo, ¿eh? No me hagas mucho caso Pero yo diría creo Vale Eso Hoy Probablemente lleguemos a Madrid Espero, vaya A lo mejor De repente la ruta toledana es enorme Pero bueno En principio Hoy llegamos a Madrid en el Pokémon Iberia Luego Nivel 60, ojo Nada Luego tenemos Bueno, perdón El orden de vídeo va a ser el siguiente Una cosa súper épica Que me pasó con Nakata Y la banda sonora de Bueno, un opening en japonés De Inazuma Eleven Luego Este vídeo de Pokémon ¿Vale? Que va a ser el segundo del día Por la tarde O sea Esto será tarde temprano O sea El vídeo de la epicidad de Nakata Será esta mañana Y a ver A qué hora puedo acabar subiéndolo Pero probablemente sea entre las 11, 12, algo así Probablemente No lo sea al 100% ¿Qué más? Bueno Este pues será eso Sobre las 3 o así Más o menos A lo mejor un pelín antes de las 3 3 menos o algo Puede ser Luego el de las recompensas De FUT Champions Que me salieron cositas Para el rango que hice El rango que hice Tampoco fue una locura Pero Pero no estuvo mal Y encima me salieron cositas Luego Vale Fernando el 57 Bien Hemos cambiado mucho Desde que salimos de Albacete Sí Y luego Para finalizar Tendremos el vídeo Del especial 2000 Que por eso digo Que el primer vídeo De hoy Que va a ser esta mañana Pues no será A la 11, 12 Porque quiero grabar Ahora en cuanto acabe este El especial 2000 Que tampoco va a ser una locura Porque yo no sé editar y tal Pero vaya Que será algo interesante Como es Mis Pokémon favoritos De primera generación Que no está mal Me quedo sin palabras Ya no sois aquellos Dos muchachos Sin oficio ni beneficio De Albacete Habéis madurado mucho Llevamos ya un mes y algo ¿No? Con Pokémon Iberia O sea Desde Agosto Puede ser Porque me suena Que todo septiembre Lo hemos hecho A lo mejor fue El principio de septiembre No puede ser Siento haberte infravalorado Sofía Aunque fue tu propia madre La que me pidió expresamente Que te protegiera De cualquier peligro Ahora veo Que no lo necesitas Bueno Y tú Mario ¿Qué dirían ahora Los que no daban Un duro por ti? Y creían que nunca Llegaría a esa nada Pues me Estarán comiendo La polla ahora mismo Y cuando sea el campeón En el campeón de Iberia Pues me van a chupar Los huevos incluso Estoy muy orgulloso De los dos Muchas gracias Uff Entei ¿Qué está pasando? Es como un resplandor Igneo Proviene de Madrid Esto tiene que ser Cosa de Entei Algo malo Está a punto de suceder En Madrid Hostia Se viene Se viene Tenemos que ir a Madrid Raudos Y veloces Por ahí parece Que se puede hacer cascada Pero yo no tengo cascada ¿Qué está pasando? Ah vale ahora Oeste Mérida Este Albacete Y Norte Madrid Vale Tenemos que ir al norte Pero Yo no tengo prisa ninguna En pasarme el juego Yo ya lo dije Que si tengo que estar Incluso hasta el año Que viene aquí jugando Nos tiramos hasta el año Que viene jugando Sin problema Vaya ¿Crees que puede vencerme? Anda Bolo ¿Cómo que anda Bolo? ¿Me ha llamado Bolo a mí? Internata Ramiro Ah si Mi Neste era tipo lucha ¿Verdad? Ay cuidado Hostia Estoy jodido A lo mejor tendría que haber Vuelto a Mérida ¿No? A curar Un poco cagada Pero bueno Prefiero incluso Que me mate Y venir más preparado A este combate La verdad O a lo mejor Al siguiente ¿No? Vamos a ver si me mata O no En este combate Y si no me mata Pues bueno Piro de carro Es que puede Causar quemaduras Y hacer golpe crítico O sea Es una locura ¿No? Valentima Me intenta hacer Tal Tualot Hostia Que hijo de puta ¿No? Vale Yo voy a Voy a spamear El piro de esgarro Como un animal Don't fan Mierda Yo no puedo spamearlo Joder puta Vale Y por cierto En una semana Y poco Bueno En casi dos semanas Tenemos el El Marvel Spiderman 2 ¿Eh? Que yo creo Creo O sea Tengo que hacer Mis cosillas ¿No? Porque obviamente No puedo decir No puedo decir Oye venga 90 pavos Me la pela No puedo hacer eso ¿Vale? Tengo Tengo otras cosas Que hacer Con el dinero Más que malgastarlo Vaya ¿Qué diréis? Bueno En un juego No es malgasto No sé qué A ver ¿Cómo te lo explico? Pero bueno Eh Hostia Nivel 62 Aquí ¿Eh? Cuidado Mucho cuidado Con esto ¿Eh? Vale Y el Pacimian Que le voy a hacer Piro de carro Y me la pela Piro de carro Fuera Vale Cágate lorito ¿Ha dado mil solo? ¿Será cabrón? A ver Lanza llamas Qué pena Qué pena De verdad Que el Que el starter Sea físico ¿Eh? Para un random lock Bueno Claro Para un random lock Que a lo mejor ya no Para un random lock A lo mejor los starters No son los No son estos ¿No? Es que no No sé Hasta qué punto Randomiza el randomizador Del juego Porque dice que Si lo quiero randomizar Al principio Eh Pero claro Como Que Hasta qué punto Es de randomizado ¿Sabes? Porque si es un randomizado 100% Se randomizarían Hasta los tipos Si es un randomizado Que no es tan 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 completo Como llegar hasta Los tipos Que es una Putísima locura Eh Yo creo que podría ser Movimiento Habilidades Los pokémons Que vayan saliendo Obviamente En cada ruta Etcétera Etcétera ¿No? Digo yo Ataque por dos Bueno Sin más ¿No? Tampoco Lo veo muy muy necesario Esto A ver por aquí Por el río A donde me lleva Ah vale A ningún lado Perfecto Maravilloso Vale Por aquí Probablemente pueda volver ¿No? Al bacete Un home edge Hombre Me parece interesante Lo que pasa es que ¡Ay! Os lo tenía que decir Y se me olvidó Chas Claro En vez de Chas Ah coño Si estoy aquí al lado Pero que cojones Vale 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 Pues nada Voy a subir a tope Creo yo eh Me salto todos los entrenadores Y voy hacia arriba Madrid Ya estoy aquí Torrente ¿Eh? Mario Gracias al Farid Que has llegado a Madrid La cosa se ha puesto muy fea La logia Se ha trincherado En el palacio de las cortes Creo que planean Dar un golpe de estado Dicen que tienen al cabrón De Pedro Sánchez Como rehén y todo La ciudad está revolucionada Y han cerrado el acceso A la calle Victoria Hasta que se solucione El problema Para no comprometer La vida del rey Así que no nos queda Más remedio Que echarle polla Y actuar A ver si esta vez Logramos ponerlo Entre rejas Nos vemos en la puerta Del palacio de las cortes Cerca de aquí Vale Eh Lo que os iba a decir Es Que Que me dijo Alguien En En TikTok No me acuerdo Ahora mismo De su nombre Lo siento muchísimo Pero me dijo Básicamente Que Que el Farfetch Estaba roto Sobre todo Para más adelante Que aprendió Un muy buen movimiento Vale Antes de Hablar con Torrente Quiero ver Donde De pollas Está el centro Pokémon No hay centro Pokémon Aquí o que Aquí está Coño La madre que los parió En la zona Madrid Norte Vale Me dijo Que El Farfetch Iberia El Farfetch Este peregrino Que aprendía Un movimiento Tocho Y que además Estaba cheto Para el Para Para Lo que es Los pasos finales Del 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 juego Entonces Vamos a ver Si puede aprender vuelo Si no aprendes vuelo Pues yo lo siento mucho Pero Se queda en el PC Porque yo necesito Necesito vuelo Es algo como Bueno Es que claro Que tiene Es más físico O más especial Mucho más físico Vale Tiene Psicocorte Y Acróbata Lo cual no está Nada mal Vamos a ver Vuelo Aprendelo Por favor Puede aprenderlo Bien Vale 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 Manuel Vale Manuel Vale 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 Vamos a ver Si puede aprender También algo Que sea Tocho Físicamente Hablando Y di vuelta Puya nociva Podría estar bien Para el tipo Hada Pero yo tengo Tal Terratemblor Roca afilada Hombre Roca afilada Podría estar bien No puede Pero Ethan Puede Ethan Puede aprender Roca afilada Pues le quito Hostia que le quito Tajo Un brío No diría yo O incluso Es que a bocajarro Es muy bueno Pero Ay es que roca afilada Son solo 5 pps A lo mejor Le tendría que meter Un máximo pp No aquí Vale Le quito Tajo un brío Porque tengo ya Navajazo y tajo un brío Con Alex Que eso revienta Y ya está No pasa nada Tampoco Cabezazo zen Podría estar bien Metérselo Cabeza hierro Calcinación Respiro hidropulso Escaldar Energía No sé Golpe aéreo Tumbas rocas A ver si puede aprender Tumbas rocas Estaría bien No puede Y puño fuego Vamos a ir probando Tampoco puede Bomba lodo Desarme Doble rayo Demolición O la sombra Podría no ser mala Porque a ver Si tiene poca tal Pero Yo que sé Mejor que agilidad La verdad Vale Por ahora eso A ver Uh brillo mágico Espérate Como puede aprender Brillo mágico Ay no puede Que putada A ver Puño trueno Joya de luz No tengo nada más Físico Nada esto Pero bueno Le voy a meter El repartir Vale Repartir experiencia Sí Y tengo algún objeto Que le pueda llegar A dar Es que no lo sé A ver Tetera Piedra Trueno Polvo Plata Que es para bicho La piedra La piedra hoja Esto Vendedor de pe Bueno Ya veremos Más adelante Piedra agua Piedra alba Esto Tipo eléctrico Vale Tipo veneno Tipo volador Ah no Claro Tiene acróbata Tiene acróbata Tiene acróbata No 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 A ver coger Vale Y este No 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 Le quiero meter Algo que le fortalezca Los movimientos De tipo agua Es que puede ser Un poco putada Esto eh Creo que no tengo Nada para el tipo agua Roca Movimientos especiales A ver Por ahora esto eh Por ahora Las gafas especiales Rioja Tela silvana Para los ataques De tipo hada Siniestro Lucha Tierra Podría estar bien Creo que le voy a dar Lo de tierra eh Creo que le voy a dar Lo de tierra si Le voy a dar Lo de tierra Que es Que era Como se llamaba La arena fina eso Le voy a dar La arena fina Y así Terra temblora Es un poquillo Más potente Vale Hacemos Primera historia Y luego ya Investigamos Todo Madrid Y así Y así nos quitamos Lo que es la historia De encima y tal O que O investigamos Primero Madrid No no Vamos primero Vamos al atentado Primero Han bloqueado la puerta No nos dejan otro remedio Habrá que recurrir A soluciones drásticas Vamos a improvisar Un explosivo casero Para volar la entrada Por los aires Según el videotutorial Latino de youtube Que acabo de verme Vamos a necesitar Tres cosas Bastante fáciles De conseguir Primero algo esférico Que sea el cuerpo De la bomba Yo que se metete En el Bernabéu Y rómale un balón A esas mariconas Te imaginas De hecho te imaginas No También necesitamos Metralla Mira a ver si la puedes Pillar algún chino De la plaza mayor Y por último Una batería Se me ha ocurrido Que podemos robarle El móvil A uno de esos niños Que juegan en el Pokémon GO En el parque del retiro Yo voy a tomar un whisky Que lleve un día duro Avísame cuando consigas Todos los materiales Vale Me ha dicho Que me cuelen El Bernabéu Y el Bernabéu Donde pichas está ¿Este es el Bernabéu? No ¿Estará por aquí El Bernabéu? ¿Esta es la plaza mayor? Si no Tiene pinta De que es la plaza mayor A ver Tornillos A 3,30 A todo el que A 2,40 Si tú miras Tenés que comprar La metralla Pasar del chino Ahí me dice ¿Qué? ¡Hijoputa! ¡Chino con muy mala hostia! ¡Hostia puta, tío! De verdad Este juego Es una cosa Este juego Es una cosa Tío Este juego Es una puta cosa Tío Maldición Se baja la velocidad Y se sube la defensa Y el tal Vale Me hace puño fuego Que me la pela Y este último Piratecar Lo mata Bien Vale Tiggers Ese era tipo Tierra Si no recuerdo mal Así que metemos a Fernando Vale Ok Vale A ver Sur Avalancha Me la pela Hijo puta No retroceda Otra vez que te meto Ah Vale Más de la mitad De la vida Eso es bueno Y eso que le saca Cinco niveles Lo cual está muy bien Esto habla muy bien De Fernando Vale Doomsparks Ese era tipo Normal ¿No? En principio Debería ser Tipo normal Vaya A no ser que sea Una forma iberia No Puto Doomsparks Tío Con la puta cara De Con los ojos Todos agrietados O sea Agrietados No Como se dice Agrietados No es ¿No? Como se dice Cuando los ojos Ni sigue Senshi Vale ¿Y ahora qué pasa? Perdona Yo creé Que tú estás El cagándote Mi estilpe Acepta esto Como disculpa Me da la metralla Sin pagarla Vale Que cabrón Y aquí Pensaba que era Un pokémon También Vale Tenemos la metralla Esto es ¿Qué era? Plaza mayor ¿No? Sí Vale Ahora tengo que buscar El Bernabéu Que esto no es Parece que alguien Quiere montar un plató De televisión aquí Vale Eso no es No Esto es El La plaza No ¿Cómo era? Puta plaza esta Donde están Siempre Es que no me acuerdo Nunca Vale Aquí a lo mejor Está el Bernabéu Vale No sé Qué está pasando ahí Ni quiero saberlo Por ahora Luego ya veremos Vale El parque del retiro Vamos a robarle el móvil A un niño Por ejemplo Este imbécil Aquí niño La vida es como el Minecraft O la craftea O la deja Que quiere pelear Será Hijo de puta El niño Le voy a robar el móvil Niño rata borja Toque de maru Emanuel Emanuel 47 Falso tortazo No No Hipno Nada Nada Me mantengo ¿No? ¿Para qué voy a cambiar? Carre hombría Fuera Fuera de aquí Niño Un niño con un hipno Cuidado El rubio El rubio Desde hace 10 años Ha dicho O desde que tiene 10 años Mi madre me dijo Que no aceptara Caramelos raros De desconocidos Nada Este no es el puto niño Me tengo que enfrentar A todas las ratitas Que hay aquí Y un condón usado Que asco Pero que cojones Había quedado Con un tío de internet Para una raid ¿Dónde se habrá metido? Hostia Cuidado Este puto niño Me van a meter Una paliza Hostia El puto niño este También quiere combatir Soy un maestro En el Pokémon GO Siempre me sale El lanzamiento Excelente Vale Pues nada Me sigo enfrentando A los putos niños Golbat Pero macho ¿Qué hacéis con vuestra vida? ¿Qué hacéis con un Golbat al 62? Tan hijo de puta eres Que no te quiere tu puto Golbat Como para evolucionar ¿Cómo de hijo de puta Tienes que ser en esta vida Para que no te quiera un puto Golbat? Vale A ver Psicocorte Ya mamarla Espera de aquí Hostia Que se ha quedado un puto PS ¿Será hijo de puta? Está jombri ¿A qué me doy? Grande Alex A ver cuál es el siguiente Un Crobat ahora ¿O qué? Emolga Con la cara un poco Vamos a probar Rocafilada Con Con el Bysaur A ver Izan Hazlo bien Por favor Voltio cambio Pero no tiene nadie A quien cambiar ¿No? Rocafilada Hostia Lo ha aguantado Hijo de puta ¿No? A ver Y si le meto ahora un cabeza hierro ¿Qué pasa? Uf A mamarla Fuera de aquí niño Emanuel En el 48 Bien Los del equipo Valor Soy unos betas Chúpame la puta polla Yo soy del team Valor O de puta ¿Cuántos Xenis has pillado Ya en el evento? Yo llevo 20 Sí Ni dos huevos llevas tú Niño Dicen que va a aparecer Un Pokémon legendario En el GO Tengo una incursión Oye pero ¿Todos los putos niños Quieren combatir? ¿A qué puto niño Le tengo que robar El puto móvil? Pikachu Vale ¿Me van a comer? A Cook Si no lo mata De una hostia Tío Tiene un puto Pikachu Para matarlo Vuelve a quedar A un punto de experiencia La madre que me parió Golpe bajo Hijo de puta Hostia Casi me mata El cabrón Oye pero tío Hostia Que cabrón De mierda Vale Eh Tan No me jodas eh No mueras cabrón Polición Jodes con el golpe bajo De la polla tío Menos mal Un PS Hijo de puta Con el puto Golpe bajo De la polla ¿No? Como se está nublando El cielo ahora Que barbaridad Toons parts Pues nada A bocajarro Y a ver si hay suerte Golpeo antes Y me lo cargo Yep Let's go Vale Venga Amador Le doy 5 estrellas A bocadillo Oye Tu equipo mola más Que la skin Que han sacado nueva En el Fortnite ¿Puedo echarle una foto Para el Instagram? Parece que este niño Tiene un móvil Bastante pepino Es la ocasión perfecta Para quitárselo Encontraste batería Lo he matado Siente que ha hecho Joder Hostia La puto viaje Que le he pegado Restaura todo Ojo Le he metido Una puta Hostia He reventado Tío Le he metido Un sopapo Que le he quitado Las gafas Vale Y me falta El Bernabéu Que no sé Donde Pichas está Esto que es Realia Bankia Au Que coño Está el puto Bernabéu Hostia Vaya sitio El corte inglés Por aquí Aquí está el Bernabéu El único estadio Al que me dejan entrar Es al Bernabéu Que barbaridad Eh tu Se está disputando El partido No puedes pasar Darle dinero Yo veo que está forrado No será inspector de Hacienda Messi se va a poner nervioso En cualquier caso Disfruta del partido Pierde 10.000 Pokéuros Mierda tío Por culpa del Pokébar Hemos perdido la Pokécopa ¿Quién es este? Ah vale Serán varios jugadores ¿No? Que a lo mejor Quieren combatir o algo Un Machan de portero Pero estos Quieren combatir o no El cabrón de Vinicius No hace una bien Hostia ¿Este quién es? A ver Oye Me estoy quedando Sin bosque Cojones Oye ¿Puedo hablar con alguno? Me cago en su puta madre Vale Pues nada Me llevo la pelota ¿Este quién es? Messi Che Qué bueno que viniste acá Estos tienen Empecé a tomar frío Estos ponentes Me están aburriendo ¿Qué tal si combatimos? Tú y yo Estoy largo de mi jardín Boludo Largo de mi jardín Hijo de puta tía ¿Me tengo que enfrentar a Messi Para que me dé la puta pelota ¿O qué? Ah no, no Estar aquí Ah no Golpe cuerpo ¿En serio me tengo que enfrentar a Messi? Vale Pues nada Vamos a enfrentarnos a Messi Yo que sé Fútbolista Messi quiere luchar Y sale con el puto balón de oro Equipación del Barça Con el Con el este Con el brazalete De capitán Y no sé qué más Hostia Que estoy jodido De Pokémon Mierda Hostia Esto es una liada Esto es una liada gorda Cuidado Porque creo que Messi Me puede reventar Hostia Como me reviente Messi Lo dejo para el próximo capítulo Tú Que llevo ya 29 minutos Tinderance No sé qué tipo es este Ah Creo que es tipo lucha también ¿No? ¿No es tipo lucha? A ver Sé que es tipo fuego Pero tipo lucha También era ¿No? ¿O no era tipo lucha? A mí me sonaba que sí Vale Surf Balón Igneo No me debería de matar Matar Surf se lo carga Bien Vale 2700 puntos Emanuel Al 49 Kogoat Eso era tipo Planta ¿No? Si no recuerdo mal A ver si tengo algo Con Fernando Si no revivo A Sena A Mega Evolución Y a mamarla Empieza a follar A todo su puto tipo ¿Es una forma iberia? O sea Que guapo Tío Kogoat Claro De que Como si fuera El Kogoat ¿No? Puño hielo Parece que le afecta Le congela Que barbaridad A ver si el guapo Aquí voy a ser yo Se vuelve a congelar Y otro muerto Let's fucking go ¿Le queda uno? Un Mook Mierda Mierda Vamos a revivir Al Alagazam Por si acaso Pasará lo que sea Vale 30 minutillos Ok Danzamugre Bueno Ok Supongo que Lo único que queda Es decir Ok Voy a intentar Hacerle un Terratemblor Aunque probablemente Se hallo más lento ¿No? Pero bueno Por probar que no quede Terratemblor Ah si me ha rápido Mira Algo de daño le voy a hacer Antes de que muera Puño fuego Y me mata Efectivamente Aunque creo que irá Por 0.25 ¿No? Incluso por 0.25 Si está a 20 PS Complicado ¿No? Vale Psicocorte Y me lo cargo Escúpame la puta polla Messi A mamarla Messi Hombre Fuera de aquí ya Estoy hecho un pecho frío Pues sí La verdad Es increíble Pero no se me da Quédate con esto Y no le hable a Cristiano De esta derrota Me da el balón Efectivamente A ver si puedo hablar Con alguno de estos Hijos de putas No puedo ¿No? No, no puedo No tiene Como no paran de moverse No puedo Parece Ya volveré aquí A investigar Otra vez Y tal Pero vaya ¿Dónde me voy ahora? Al centro Pokémon Puro Y ya Os vuelvo a repetir Lo del día de hoy ¿Vale? Que va a ser Tal que así Va a ser Primero Voy a Bueno Ahora grabaré El vídeo del especial 2000 Obviamente Luego Subiré Desde la Play El vídeo De la epicidad De Nakata Para conseguir El rango De las 6 victorias De FUT Champions ¿Vale? Luego Subiré O sea Publicaré Mejor dicho Ese que os he dicho Publicaré Este por la tarde temprano Al poco de comer yo Después A media tarde Sobre las 6 y algo 7 más o menos Subiré Las recompensas De FUT Champions ¿Vale? Y Para acabar el día Pues sobre las 9 10 más o menos Por ahí Por esa hora Subiré El especial 2000 Que va a ser Básicamente Pues eso Viendo mis Pokémon favoritos De Kanto Que los voy a grabar Ahora mismo Así que nada Nos vemos Mañana Con más Y A lo mejor Alguien ve también El especial esta noche Así que Nos vemos esta noche Y Si no veis el especial Y solo seguís la serie Nos vemos mañana Con más Bye bye